Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley Orgánica de la Cruz Roja, la cual permitirá un mejor funcionamiento de esta entidad humanitaria, en donde el presidente de la Cruz Roja Nicaragüense será nombrado por el Ministerio de Salud. Con la presente iniciativa de ley orgánica que detalla la organización, funcionamiento, atribuciones y procedimientos de la Cruz Roja Nicaragüense, se procura la buena andanza de su sede, filiales y puestos de Cruz Roja en todo el territorio nacional. La Cruz Roja Nicaragüense estará estructurada de la siguiente forma. Primero, Junta Directiva Nacional. Segundo, Presidente de la Cruz Roja Nicaragüense. Tercero, Director o Directora General de la Cruz Roja Nicaragüense. Y cuatro, Consejo Nacional. Artículo ocho, Junta Directiva Nacional. La Junta Directiva Nacional es la máxima instancia de dirección de la Cruz Roja Nicaragüense y estará integrada por, primero, el Ministro o Ministra de Salud o su delegado, quien presidirá. Segundo, un representante de la Dirección Administrativa Financiera del Ministerio de Salud. Tercero, el Presidente o Presidenta de la Cruz Roja Nicaragüense. Cuarto, el Director o Directora General de la Cruz Roja Nicaragüense. Quinto, una delegada o delegado de los trabajadores de la Cruz Roja Nicaragüense. La Junta Directiva Nacional contará con una secretaria o secretario electos por mayoría simple de entre sus miembros. En uno de sus artículos establece que dicha institución podrá usar el emblema y bandera de la Cruz Roja Internacional y estos distintivos no podrán ser usados por particulares. Uno de los principios de la Cruz Roja era proteger la vida y salud, hacer respetar la vida humana, promover la comprensión mutua, la amistad de cooperación y una paz duradera entre los pueblos. Nunca se hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Esta nueva institución es creada como un ente descentralizado y adscrito al Ministerio de Salud. Noticias 12, Darlen Tellez.